Hey familia bonita, oficialmente comencé a armar mis outfits y ahorita lo que ando haciendo es buscándole una blusa crop top a este pantalón porque miren está bien bonito, me encanta como me queda y me gusta que está largo, miren, pero no tan largo, o sea me pongo unos zapatos altos miren con este crop top me gusta, no me encanta pero me gusta la combinación de los colores este crop top es de terciopelo, creo que como en cámara como que se ve sencillo pero en persona se ve así como más elegante podríamos llamarle, es de terciopelo y se me hace que la combinación de los colores va muy bien, ahora pues habrá que buscarle zapato, verdad me lo voy a seguir midiendo con unos crop tops que tengo por ahí y una vez que elija el indicado ya le voy a buscar los zapatos ahorita no me voy a preocupar por los zapatos sino que más que todo encontrarle primero la blusita este es el segundo outfit que llevo, miren este vestidito me encanta, creo que la cámara no le hace justicia de la forma tan bonita que me le da el cuerpo, se ve tan cute y no sé, me encanta miren este ahorita lo tengo con este suéter que probablemente con este me quede ahora creo que le voy a poner las botas negras con las que siempre ando, con las que siempre me ven también le tengo que buscar una chaqueta que le quede bien, que vaya con estos colores y todo eso porque este va a estar haciendo frío allá y este outfit lo quiero para una de los paseos que vamos a hacer que vamos a ir como un tour pero vamos a tener que caminar como por una hora según lo que dice ahí en el papel que me dieron o en el que me mandaron, entonces necesito algo que se vea lindo, que se vea cute, que se vea precioso que se vea hermoso en las fotos pero que sea cómodo también, entonces creo que este sería una de las opciones ahora ando buscándole blusa a este pantalón, miren que está bien bonito también miren necesito algo así como este que tengo pero más talladita siento que esta blusa no le va porque miren me queda muy floja acá y como aquí la cintura ya queda flojito entonces quiero algo que me quede talladito, saben a pesar de que el pantalón pues queda tallado en el resto del cuerpo, en las pompas, en la cadera pero este me gusta que en la cintura queda sueltecito entonces esto no se siente ni se ve bien para mi gusto verdad entonces voy a seguir probándome otros crop tops para ver cuál le queda bien pero si miren así como con algo de encaje, me encanta cómo se ve pero bueno, si tan solo esta fuera así más talladita al cuerpo me lo dejaría pero como no es así que vamos a seguirle buscando miren este afro, está súper lindo, me encanta la faldita así como que bien formalita creo que ustedes nunca me ven así, vestí así de como de mujer de negocios pues pero ahorita estoy en un debate, miren estoy que no sé si este afro lo quiero dejar así como elegante con unos zapatos así como estos que tengo pero me gustaría como agregarle un toque de color no sé si lo tendría que hacer con el maquillaje y dejarlo así simple pero también estoy pensando que es mucha pierna descubierta entonces quería hacerlo casual y en vez de dejarlo así bastante elegante agregarle botas, las botas bajitas altas entonces voy a ver ahorita, porque es que en realidad zapatos así cómodos no tengo estos son los únicos entonces no puedo, saben, dejarlo así como que muy pero me encanta, miren, miren este detallito de la blusita está súper lindo y creo que de las dos maneras se va a ver bien tanto así elegante como casual y ya tengo otro outfit que es un outfit casual miren, ando con medias esta vez porque la falda está bastante corta mis botitas y ahora falta buscarle una chaqueta, un abrigo que le quede bien a este outfit miren, me encanta como se mira la combinación de estos colores así que ya casi, ya casi terminamos pero la verdad que ahorita me estoy sintiendo bien inspirada así como que todas las ideas están fluyendo miren, ayer intenté hacerlo y simplemente no se me ocurría nada este, aunque este outfit lo armé ayer pero no tenía las medias así que hoy fui a comprar las medias bueno, ya casi, ya casi terminamos ok, familia bonita aquí este bulto que ustedes ven de ropa eso es lo que decidí llevarme todavía me falta armar como uno o dos outfits casuales más con el outfit para regresarme ya tengo con el que me voy a ir y estos son todos los zapatos que me voy a llevar como pueden ver son colores súper básicos nada así en especial creo que estos solo me los voy a poner una vez estos creo que no me los voy a llevar ahorita solo los tengo ahí porque el mío me va a ir con él pero creo que ese outfit no me lo voy a llevar las botas, por supuesto mis sandalias negras que no me faltan y mis converse y los zapatos, los nudes estos, los puntudos puntiagudos como se diga entonces eso es todo ok, familia bonita antes de irme para París les voy a mostrar como es que hago las tortillas ahorita son las nueve y voy a empezar a hacer brunch desayuno y almuerzo al mismo tiempo ustedes saben que nosotros solo comemos dos veces así que esta es la hora en la que se hace la comida bueno, normalmente comemos a las 10 pero tengo que empezar desde ahorita porque voy a hacer tortillas miren, esta es la maseca que yo uso y tengo estos dos como le podríamos decir no sé nylos cositas de plástico miren, son redonditas supuestamente estos dos yo los hice de de esas bolsas que son gruesas que se llaman Ziploc que son para guardar comida y esta es mi nueva tortillerita que es chiquitita miren, está bien bonita súper fácil de limpiar no pesa nada así que me encanta mucho mejor que la otra solo que está más pequeñita y si las tortillas salen más pequeñitas entonces vamos a comenzar a amasar la masa primero esta es la cantidad de maseca que yo uso es como una taza y media y lo que hago es agregarle agua miren, yo no calculo tanto porque en la bolsa de la maseca vienen las instrucciones y resulta espérenme necesito agregarle más agua esto es lo que hago miren, estoy agregando agua y al mismo tiempo la estoy amasando ok, miren creo que esta sería la cantidad de agua perfecta de igual manera si queda muy aguada se le puede agregar más maseca pero lo que les quiero decir es que la primera vez que las hice seguí las instrucciones que vienen en la bolsa que dice que por una taza de maseca hay que agregarle una taza y media de agua si no me equivoco bueno, la cosa es que no me sirvieron las instrucciones porque necesito más agua entonces, bueno así vamos a amasar la maseca y miren, ahorita esto necesita más agua porque como pueden ver aquí hay espacios secos todavía y la masa no se siente así súper suavecita como debe sentirse el punto aquí es que la masa no tiene que quedar ni muy aguada ni muy dura y miren así es como tiene que quedar la masa ya está lista es súper fácil o sea amasar esta masa es súper fácil no se necesita mucho tiempo y no pueden perder solo es agua de masa nada más por si nunca han hecho tortillas de maíz, ¿verdad? lo que hago es hacer unas bolitas así, miren están pequeñitas y entonces aquí en la cosita voy a poner un helito primero y voy a poner la bolita en medio tiene que ser porque si no queda todavía estoy practicando no soy una experta todavía porque a veces me queda como más gruesa en un lado que en el otro pero bueno miren entonces lo cubrimos entonces tiene que ir un helito arriba y un helito un helito abajo y un helito arriba cerramos la cosita y luego la presionamos y en un segundo están listas miren aquí se me salió ven lo que les digo que la hago de helado entonces la vamos a traer para en medio y la vamos a hacer otra vez suavecito no muy fuerte y miren ya está lista la tortilla ahora la vamos a poner en el fuego bueno le quitamos el de arriba y ahora sí tengo que poner la cámara agarro la tortilla y le quito el helito así con cuidadito y ahora la vamos a poner a fuego ay 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 ok se me arruinó la tortilla oh my god que fracaso lo que pasa es que se me hace difícil estar con la cámara y haciendo la tortilla que ya quedamos de nuevo ok ahora sí miren entonces la llevo al fuego y miren ahí está nuestra primera tortilla y que les dije aún así me quedó más delgadita de este lado miren yo no sé ni cómo es que se me quedó o sea entera y vamos a seguir haciendo lo mismo aunque nuestra primera tortilla fue un fracaso ay no no me juzguen por favor que vengo comenzando en esto de la tortilla pero es que miren esta me está quedando muy chiquitita creo que tengo que hacer las bolitas más grandes porque miren qué chiquitita me quedó ay bien cute y miren para darle vuelta lo hago con la mano yey pensé que no iba a poder hacerlo con la mano pero sí lo hago porque yo soy una miedo así me da miedo quemarme hey ve el deje de molestar y miren aquí es donde las guardo esta cosita para guardar tortillas mi esposo me la compró hace años años y pues yo nunca la usaba verdad porque pues no hacía tortillas y bueno miren la otra ya casi está lista y le damos vuelta también y así van quedando miren mi esposo anda encantado fascinado enamorado de estas tortillas le encantan para guardar las tortillas ahorita estoy usando papel toalla porque no tengo una mantita que sea así especial para guardar tortillas tengo que comprarme una tengo unas cositas pero como les explico las he usado para limpiar entonces necesito una que sea especial para tortillas algo así como esta que tengo aquí pero pues esta siempre ha estado aquí entonces no quiero usarla pero si tiene que ser una similar a esta y bueno las tortillas ya están y nada más las voy guardando aquí cierro esto y le pongo la tapadera para que se mantengan fresquecitas y calientitas por cierto les cuento que según yo yo no podía hacer tortillas a mano pero resulta que si estaba hablando con mi hermana y le digo es que yo no me acuerdo yo me acuerdo que me salían bien feos mi hermana no me dice yo me acuerdo que te salían bien pero bueno entonces decidí intentarlo y si puedo que es lo que pasa que a mano uno se tarda mucho y yo no tengo el tiempo la verdad quisiera tener el tiempo de hacerlas a mano pero no puedo pues no puedo estarlo haciendo a mano y también con esta maquinita mi esposo me ayuda a él le gusta hacer tortillas también en la maquinita entonces en lo que él está haciendo las tortillas yo nada más le amaso la masa le hago las bolitas y él ya hace todo y también él las puede voltear pero tiene que usar una cosita una espátula no puedo hacerlo con la mano anyways lo que les quiero decir es que en cuestión de tiempo esto me ahorra muchísimo más tiempo así que a mano no me salen mal tal vez cuando venga de de París les muestro como es que las hago a mano porque ahorita pues ya y por mientras si se cocinan las tortillas bueno estoy haciendo tortillas y haciendo esto también voy a hacer mostaza con huevo y solo necesito mostaza tomate y también cebolla esto lo voy a partir todito y ya después les voy mostrando y miren aquí está Abel les cuento que a Abel le encantan las tortillas o sea ella anda ay bien que se lo rio enamorada de las tortillas le gusta comer tortillas en mi vida ya había conocido un perrito que le gustara comer tortillas pero Abel sí ella es especial me salió una bolita pequeñita para hacerle una tortita Abel ya les voy a mostrar como es que Abel ama las tortillas nunca me salen todas del mismo tamaño miren esta que grande me salió y miren aquí una chiquitita oh my god que triste mi caso así es como van las tortillas ya casi termino ya solo me faltan como dos o tres más ahora voy con la mostaza y miren lo primero que hago es sofreír el tomate con la cebolla y con aceite de oliva ahorita le voy a agregar un poquito de sal y de pimienta y la última tortilla es la de Ber que miren me salió súper chiquitita y súper cute para ella y miren aquí están esperando comidita ella siempre me acompaña en la cocina y donde quiera que yo estalla siempre está conmigo mi compañerita si le digo tan bella así que cuando esté su tortillita y se enfríe este se la voy bueno normalmente ella come al mismo tiempo que nosotros tomemos y una vez el tomate y la cebolla ya se han cocido le agrego la mostaza y ya los revuelvo y espero a que la mostaza se cocine tengo que estar hablando fuerte porque se me activó el ventilador que está acá abajo entonces hace mucho ruido pero si miren esto es lo que hago y a esto es que la mostaza ya se cocina pues ya le agrego los huevos esto es todo y por aquí estoy calentando unos frijoles guisaditos con cebolla que hice ayer pero me sobró así que los estoy calentando nada más miren quedaron súper ricos yo amo estos frijoles así cuando los vuelvo a hacer les voy a mostrar cómo es que los hago pero así quedan súper ricos la mostaza ya se cocinó así que ahora le voy a agregar los huevos y yo uso estos huevitos que son orgánicos y normalmente siempre que hago esto le agrego cuatro huevitos y cuatro huevitos son los que tengo y así es como queda la mostaza con huevo miren esto me encanta es una delicia gracias a mi hermana que me animó a hacerla porque yo nada más estaba haciendo con las pasas pero les cuento que no la he vuelto a hacer con las pasas desde que la probé así con huevo me gusta más y esta es mi comida del día de hoy se mira bastante y creo que es bastante porque pensé que tenía menos frijoles pero en realidad tenía muchos frijoles pero bueno este como les conté antes nosotros solo comemos dos veces al día así que no está mal y pues me lo voy a pasar haciendo bastantes cosas el día de hoy pero bueno buen provecho si están comiendo miren que desorden que se tiene ver ahí comiendo pero les quiero mostrar como es que le encanta la tortilla se está comiendo la tortita que le hice yummy tortilla para la baby ok mi gente bonita esta es mi situación actual con todo lo que me lleva a París miren aquí están todos los zapatos accesorios aquí tengo miren ahorita me falta tengo que irme a bañar ahorita ando con aceite de romero en el cabello pero ahorita mismo me voy a ir a bañar para empacar champú acondicionador y ese otro tipo de cositas crema para la piel y ya solo me faltan poquitas cosas pero miren aquí tengo los zapatos las fajas son las únicas que me llevo aquí en estas es donde voy a estar guardando el maquillaje y en otras que tengo por allá creo que esto aquí voy a poner ¿qué hice de la bolsita yo? no sé que la hice anyways pero tengo otra bolsita que es como de cositas oh esta esta bolsita miren esta bolsita se va del comedor en el avión porque esto es de cosas de cuidado personal ya que es como es un viaje tan largo llevo desodorante cepillo crema estas cositas que son para limpiarnos la parte íntima toallitas estas son toallitas también y llevo una toallita pasta enjuague vocal bueno todo lo que puedo necesitar me entienden como para sentirme cómoda creo que esto lo voy a pasar aquí depende si en las otras bolsas me cabe el maquillaje si no lo voy a dejar perdón lo voy a dejar para maquillaje si si ya me trabe toda ok si en las otras bolsas me cabe todo el maquillaje estas cositas las voy a poner aquí si no esta bolsita la voy a usar para maquillar esta bolsita es donde cargo mis brochas que eso no lo he empacado todavía me falta empacar el maquillaje cosas para el cabello solo me llevo una rizadora que es para las ondas sueltas y la plancha eso es todo aquí tengo mi ropa interior miren aquí llevo unos bralettes y el brasier es deportivo porque para viajar voy a irme en el avión con un bralette o con un brasier deportivo igualmente a la avenida también y por si quiero estar cómodo allá también o por si me da tiempo de hacer ejercicio no sé aquí tengo todos mis calcetines calcetines muy importantes porque va a estar haciendo frío aquí tengo todos mis calzones todo esto es calzones si no me equivoco sí y aquí tengo todo lo que tiene que ver con brasieres les cuento que los nuevos los nuevos brasieres de Victoria's Secret no me quedaron me quedaron muy grandes así que tengo que devolverlos aquí llevo los brasieres viejitos los únicos que tengo los cubrepesones también llevo el ¿dónde está? aquí está que es este tape que es doble tape para las prendas que voy a usar que necesitan tape aquí que tengo ya se me olvidó oh lentes aquí tengo lentes porque resulta que yo tengo unas no sé cómo se le llama eso esas cositas que son para cuidar los lentes ¿no? pero hacen mucho bulto entonces decidí meterlos aquí porque esta bolsita esta bolsita me van a verlo mi esposo por cierto así de niñita pero aquí tengo llevo tres pares aunque se supone que va a estar lloviendo allá pero por si los muscas para que la ofet se vea más chic más fashion aquí los llevo esta bolsita es bastante gruesa entonces por eso decidí meterlos aquí y no lo puedo cerrar con una mano y esto lo voy a meter como en medio de la ropa saben aquí llevo mis pastillas para el dolor del vientre mi crema para los fuegos y las pastillitas para los fuegos también porque resulta que me va a venir la menstruación les cuento estoy estoy tratando de no entrar en pánico pero estoy cruzando los deditos que me vengan ya los últimos días entonces por eso llevo las pastillas llevo toda esta bolsita llena de todo lo que tiene que ver con toallas sanitarias llevo dos grandes que son para en la noche para dormir aunque creo que en la maleta voy a meter más llevo estas que son las que uso diarias cuando ando con la menstruación y estos son los protectores diarios aquí llevo esta bolsita con las cositas estas de algodón porque son muy importantes que más y miren aquí mi cosita esta para dormir en el avión espero dormir yo siempre normalmente duermo en el avión bastante así que espero que esta vez no sea la excepción y aquí tengo todo lo que es camisas blazers camisas blusas blazers de todo aquí tengo vestidos de vestidos solo llevo tres llevo este blanco este solito y este de de serpiente que mira lo armé bien bonito pero no sé todavía no estoy segura si me lo voy a poner aquí tengo pantalones faldas el overallcito que es como vestidito todo eso todo lo que tiene que ver con esto jeans aquí tengo camisas largas que son para dormir aquí llevo suéteres y todo lo que tiene que ver con comodidad pantalones así deportivos para estar ahí cómoda y también para irme y para venirme en el avión y aquí tengo abrigos miren solo llevo estos tres abrigos pero el que más voy a usar es este porque resulta que este va con todos los outfits así que ya saben si siempre me ven con este es por eso y es el único que tengo también porque busqué otro la verdad que no encontré ninguno que fuera así así como este quería algo así como este pero en otro color pero no encontré nada y bueno eso es todo ya como les dije solo me falta el maquillaje y lo que es el resto de las cosas para el cabello ahora por aquí estoy ya alistando todo lo que tiene que ver con el cabello miren aquí puse el resto del shampoo de hair plus ya casi no tenía creo que o espero que esto me ajuste creo que no sé cuántas veces me iré lavar el cabello por allá aquí llevo acondicionador del acondicionador que yo usaba antes porque el de hair plus precisamente hoy me lo termina imagínense y miren en este frasquecito que es para la cocina llevo el tratamiento que perdón que es de hair plus que es de coco y ajo aquí llevo esta cremita que es como una cava es lo que me aplico hay veces especialmente cuando salgo más que todo después de plancharme el cabello o hacerme los frisos este es el protector térmico que tengo este botecito chiquitito que se me hace súper me gusta y es súper práctico así que este es el que uso siempre para viajar aquí llevo esto que yo uso para controlar los pelitos rebeldes aunque no estoy segura si me voy a amarrar el cabello por allá pero es por si me hago trencitas aquí llevo la ampolla esta que es de hair plus también aquí llevo otras cositas para el cabello y ganchitos pero todavía me falta miren aquí tengo todas las brochas que me llevo normalmente me llevo dos de cada una y este cuando fue el viernes las lavé y pues ya por eso decidí empacarlas no las había empacado antes porque quería que especialmente estas grandes estuvieran bien secas porque no me gusta empacarlas cuando están humedas ni nada así que bueno estas son todas las brochas que llevo como pueden ver no son muchas trato de llevar dos de cada una ok familia bonita hoy si vamos a empezar a empacar y miren la bebesita también se quiere ir con mamá y si la metemos en esa maletita cabería perfecta ¿qué fue mi amor? ¿por qué estás enojada? no le gusta la idea miren que yo creo que Bel o sea presiente porque ha andado detrás de mí todo el día normalmente ella anda detrás de mí baby es ok mi amor ella siempre anda detrás de mí pero hoy ha sido como más de lo normal ¿estás ok cosita? ¿estás ok muñequita? ay no me da mucho pesar dejarla puse lo de la bolsita de cuidado personal así para que se mire más bonito y más presentable hay que llevarlo en una bolsa plástica esto lo voy a llevar en la maleta de mano probablemente y meta como más cositas aquí pero quiero ver ahorita este organizarme con lo que no pueda caber ay no está buena necesito sacarle esto miren no me deja no sé cuál es la función de esto que alguien me diga por favor que yo no sé ok ahora sí esto se va aquí y también en esta maletita va el maquillaje que eso no lo puedo meter en esta maleta grande porque me lo deshacen en un 2x3 y probablemente me lleve como un outfit también aquí no sé todavía estoy organizándome aquí lo único que agregué fue o las cositas del baño que es desodorante shampoo crema miren que me iba a llevar los botes grandes pero resulta que mejor decidí meter todo en botecitos pequeñitos para no andar cargando tanto así que todo lo llevo aquí aquí ya agregué nada más la crema y un peine y aquí va todo lo que tiene que ver con el cabello y aquí también aunque hubiera metido estos peines aquí verdad bueno de igual manera pues no importa aquí como ya les dije llevo los lentes y allá tengo las dos bolsas de maquillaje que es esa rosadita y esa negra esto es todo lo que llevo de maquillaje miren aquí llevo todo y este esa otra bolsa café que está ahí la iba a llevar en la mano pero no creo entonces creo que eso es todo y ya ahora nada más voy a organizar todo en las maletas ok miren así es como va esto y aquí Bel sigue acompañándome queriendo ver qué es lo que está pasando aquí qué es lo que está pasando con la muñequita este miren lo que les quiero mostrar es que dobló mi ropa así como taquitos les digo yo y ahorita puse todo lo que es pantalones y faldas y vestidos y algunas camisas también lo que hice fue poner esta ropa que es así gruesa que agarra bastante espacio para proteger la parte de abajo verdad y ahora lo que voy a hacer es poner por ejemplo lo que es las cosas los líquidos y eso lo pongo aquí en medio ya les voy a mostrar pero bueno lo que quería hacer era poner una capa de ropa así gruesa para proteger las otras cosas que voy a poner aquí esto es lo que les quiero mostrar este tipo de cosas las pongo aquí en medio especialmente esto verdad que aquí es donde llevo cremas y las cosas para el cabello y todo eso que son cosas que se pueden derramar y esta también y aquí lo que voy a hacer es poner lo que es los calcetines los brasieres a los lados para armarle una capa protectora también a los lados porque todo esto tiene que estar en medio ahora los brasieres los otros brasieres deportivos con el ¿cómo se le llaman? los bralettes los calcetines los calzones los puse aquí de lado para que esto proteja esto y aquí a estos lados voy a poner el resto de la ropa y también arriba ok ahora lo que estoy haciendo es ya cubriendo todo lo que es el líquido con ropa y voy a terminar de cubrir todo esto y después voy a agregar los abrigos y los zapatos ok ya agregué mis chaquetas y esta maleta ya está lista ahorita mismo la voy a cerrar con cuidado aquí de no agarrar los pelitos de la chaqueta como ya les mencioné antes este abrigo es el que le va a cada uno de los outfits que llevo entonces ya saben si siempre me ven con este es por eso y ahorita miren en esta maleta esta es la que voy a llevar conmigo en el avión aquí llevo mi maquillaje todo mi maquillaje estas tres cosas son de maquillaje aquí va maquillaje maquillaje brochas plancha rizadora Bel Bel no me deja esto en paz miren anda como loca mirenla mirenla que lo quita y esto pues ya saben para dormir en el avión y este decidí no sé si les dije antes pero puse todo todo lo de Bel deje mi amor no si molesta en esta bolsita puse todo lo de mi aseo personal para el avión así que miren Bel me arruinó la maleta ahí le estuvo metiendo los dientes está tremenda y aquí sigue tremenda y también este voy a dejar un espacio para unas cosas que me van a llegar mañana en el correo que ojalá ojalá y las podamos agarrar antes de irnos creo que vamos a salir de la casa como eso de las ocho y media por ahí y también este para mis snacks todavía no sé que me voy a llevar de snacks y mi bote con agua también así que bueno esto es todo ya terminamos en el avión también me voy a llevar esta mochilita con el celular la cámara aquí mi esposo me puso las memorias para la cámara también este cosito para los audífonos de teléfono mi pasaporte está aquí y también este cosito que es para porque no sé si ustedes saben pero en Europa los conectores esos los enchuflas como le diríamos en Honduras no sé cuál es la palabra general en español son diferentes entonces esto es para aquí conectaría mi plancha y luego la conectaría a la pared o a la cosa que no sé cómo se llama entonces bueno ya ya tengo todo listo todavía no he guardado las esponjitas porque resulta que siguen húmedas y yo las lavé desde el viernes miren esta y esta y esta así ya no me hace así que hasta mañana las voy a meter de igual manera pues van en la maleta que llevo en la mano así que aquí las tengo en este momento esperando a que se sequen porque guardar estas esponjitas húmedas no es para nada recomendado ok familia ahorita tengo que despedirme ya porque ya terminé de empacar ahorita estoy pintándome las uñas de los pies y lo último que tengo que hacer es editar este vlog así que me tengo que despedir ando con esta cosa aquí en el cabello para que me aplaste el cabello porque lo andaba como medio raro y eso lo hago porque a mí me gusta viajar con el cabello suelto no sé como que me siento más cómoda y si me quiero hacer un muñito me lo hago si me quiero hacer trencitas me las hago así que no sé me acostumbré a viajar con el cabello suelto así que bueno ya hasta aquí nos despedimos ya mañana cuando ya vayamos en camino les empiezo a grabar todo lo demás y este lo que les voy a grabar mañana pues ya lo van a ver hasta que regrese de París así que estoy súper emocionada estoy súper feliz mil gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y os veo en el próximo video